Como programa somos conscientes de la tesonera labor que está haciendo nuestra aviación del ejército también. Ya el general lo había indicado, pero queremos profundizar más porque vías cerradas, vías bloqueadas, lluvias, huaicos, el único medio de transporte es por aire. Y para eso está nuestra aviación del ejército. Vamos a entrar en el enlace en estos momentos con el general ejército del Perú, Luis Carranza Vilaú. Mi general, buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás nuevamente en tu programa? Sí, nosotros queríamos que por favor nos dé los detalles porque justamente a días que nuestra aviación del ejército cumpla sus boas de oro, es incomiable ver cómo nuestros helicópteros a todo terreno, en todo espacio y ambiente, ahí están presentes. Por favor, denos un resumen. ¿Dónde está nuestra aviación del ejército en las tres, cuatro, cinco regiones que tenemos? Muy bien, Pepe. Gracias por la oportunidad que me das. Mira, exactamente hace un mes teníamos desplegado la mayor cantidad de nuestras aeronaves en apoyo a las operaciones que está desarrollando el Comando Operacional del Sur con la finalidad de contribuir al mantenimiento del orden público. Sin embargo, ya con la debida anticipación y en relación a las informaciones que íbamos recibiendo sobre una posible presencia de un fenómeno que afecte el norte de nuestro país, hoy en día hemos desplegado nuestros medios hacia el norte. En este momento tenemos helicópteros del tipo MI-171 SHP apoyando en las regiones de Tumbes, Piura, La Mayeque, Trujillo y desde Lima con nuestros aviones Antonov y Bishcraft 350 llevando el apoyo oportuno que requieren estas regiones. Mi general, hace dos días aproximadamente fuimos testigos a través de un video de un rescate de un poblador que ya estaba ya prácticamente ahogándose. Ya él hasta se había persinado en las aguas del río de Ucubamba, en Bagua, Amazonas. Y entra cual ave que baja del cielo un helicóptero y lo rescata. Cuéntenos esa anécdota. Bien, gracias a Dios nuestras tripulaciones ya tienen experiencias de rescate similares en años anteriores. Recordarás tú la imagen del helicóptero jovereando sobre el agua rescatando a personas que se encontraban aisladas, si mal no recuerdo, en el departamento de La Mayeque. En esta oportunidad se presentó similar situación en el río de Ucubamba y el día de hoy se presentó una situación similar. Hemos tenido también la oportunidad de rescatar a cuatro personas que se encontraban en una zona completamente inundada. El piloto tuvo que buscar un área la más adecuada. Me dio cuenta de que tuvo que meterse entre la copa de los árboles para poder acceder al terreno y rescatar a estas personas. Bueno, este tipo de situaciones que se nos presentan, muy lamentable, pero nuestras tripulaciones ya tienen la pericia para realizar los rescates que vemos en las imágenes que acompañan tu programa. Muy bien. Ahora, para terminar, se nos viene a los cincuenta años de la aviación del ejército las bodas de oro. Y yo creo que son cincuenta años de gloria por todo lo que representa nuestra variación del ejército. Falso Paquicha. Primer asalto aéreo transportado en el continente. Falso Paquicha. Cenepa. Imagínense. Entonces, estamos imbuidos de esa historia de nuestra aviación. ¿Qué preparativos para la boda de oro? Bien, como tú lo dices, son cincuenta años, medio siglo de honor y sacrificio, y como dice nuestro lema, por la gloria del Perú. Son cincuenta años en la que, haciendo un balance, nos encontramos en participación directa en cada uno de los roles asignados constitucionalmente hacia nuestra institución, el ejército del Perú. Hemos tenido participación activa en la defensa nacional en el año ochenta y uno y noventa y cinco del siglo pasado. Estamos presentes en el apoyo que requieren nuestras fuerzas para mantener el orden público, la lucha contra terrorista, la lucha contra los remanentes narcos terroristas en la zona del Braem. Estamos ahora participando en el apoyo, en la gestión del riesgo del desastre. Hemos tenido participación en apoyos internacionales, un helicóptero en Timor, en apoyo a Naciones Unidas. Hemos estado compartiendo experiencias como las que ahora nos toca vivir en el Ecuador, después del terremoto de Manta y en Bolivia, después de las inundaciones que sufrieron. Y también estamos participando directamente en el apoyo al desarrollo nacional. El año pasado hemos tenido participación en las plataformas itinerantes de apoyo social en la región de Ucayali. Este año lo estamos haciendo nuevamente y estamos ampliando nuestra cobertura en este servicio, próximamente en el departamento de Amazonas. Así que nos mantenemos activos. Las oportunidades que se nos presentan las sabemos aprovechar siempre con el espíritu de servicio que caracteriza nuestras tripulaciones. Y como lo repito, lo hacemos con mucho gusto por la gloria del Perú. Por la gloria del Perú, usted lo ha dicho. Muchas gracias, mi general, por haber atendido la llamada esta noche. Así que que venga lo mejor para la aviación. Permiso. Siempre a tu servicio. Y recuerda, nuestras aeronaves jamás están en contra de algún peruano. Siempre están a disposición de quienes lo necesiten. En algunas oportunidades, en apoyo a las fuerzas del orden y en esta oportunidad, en apoyo a las poblaciones que están sufriendo los embates de la naturaleza. Un abrazo y espero verte pronto. Muchas gracias. Permiso.